Hay muchos temas interesantes que vamos a tocar esta mañana de planta, obviamente, Mossack, Fonseca Papers, los más llamados Panama Papers a nivel internacional. Buenos días, Alfonso, bienvenido. Bueno, primero que tú muchas gracias a ti, Iván, por la oportunidad y buenos días definitivamente a toda la audiencia. Antes de pasar a los Panama Papers, o a los mal llamados Panama Papers, háblame primero del movimiento de abogados gremialistas, del cual tú eres presidente. Porque hay gente que no tiene la fotografía muy clara de qué representa, quiénes son, por qué existen. Bueno, el movimiento de abogados gremialistas es un movimiento que fue constituido el 25 de mayo de 1978, bajo el liderazgo del doctor César Quintero. Desde aquella época se fue involucrando frente al tema del Canal de Panamá, los tratados Torrijos-Cárter, y este pronunciamiento, pues, conjuntamente con un grupo de abogados como el propio Toto Álvarez, hoy presidente del Colegio Nacional de Abogados, diversas figuras que a lo largo de su vida profesional han tenido beligerancia, se constituye el movimiento de abogados gremialistas, y en 1990 obtiene su personería jurídica. El próximo 25 de mayo tenemos 38 años de vida. Ha sido una lucha permanente, ha sido el faro para comunicar a la población docencia sobre los aconteceres nacionales, y sobre todo el aspecto de defender a la abogacía, mejorar la calidad del abogado a nivel nacional. ¿Forman parte del Colegio Nacional de Abogados? Toto Álvarez es miembro del movimiento abogado gremialista, hay una relación, sin embargo, cada uno, son dos grupos independientes, distintos, con posiciones que coincidimos en muchos casos, y en otras, pues, obviamente... Inclusive ha habido fricciones en algunos temas, en algún momento, ¿no? Ha habido diferencias, claro. Entre abogados, pues, definitivamente vas a tener algún tipo de punto de... que no coincidan. Correcto. Hablando de puntos de vista, ustedes ya se manifestaron con un comunicado, una reacción al escándalo este internacional, pues, que nos ha dejado muy mal parados y en el ojo de la tormenta en este momento, y sabemos dónde empezó y cómo empezó, pero todavía no sabemos cómo y dónde va a terminar. Efectivamente, Iván. El pasado domingo 3 de abril, cuando se empiezan a aparecer en las redes sociales el escándalo este, automáticamente el movimiento de abogados gremialistas, decidió constituirse de manera permanente a través de una asamblea de junta directiva ampliada, donde se decide abordar el tema este en cuestión y analizar a profundidad las informaciones que han salido difundidas a lo largo del planeta, porque, como señalábamos, ha tenido un impacto internacional. El movimiento de abogados gremialistas emite un comunicado donde, en claro apego a la ley, a la constitución política, solicitamos, pues, definitivamente, y asumimos la presunción de inocencia de la firma objeto de este ataque. En caso de que la firma se compruebe que existe algún tipo de irregularidad, que en un momento dado se haya cometido algún tipo de delito, definitivamente ellos tendrán que acudir a los tribunales de justicia a responder y esclarecer su defensa, dar las explicaciones ante la ley. Hay posiciones distintas, de hecho, dentro de los propios abogados, este es un comunicado en consenso que sale del movimiento de abogados gremialistas, pero, en general, ¿cuál es la percepción tuya y estas posiciones que se están dando y que hemos visto? ¿Qué conclusión tú sacas de lo que está pasando? Claro. Primero que todo, tenemos que repudiar la situación de la... que esta información que ha salido ante los medios de comunicación haya sido producto de un hackeo. Debemos respetar esa confianza cliente-abogado, que evidentemente, a través de un hackeo, es la información que es sustraída de un servidor de esta firma abogado y que es distribuido a nivel mundial. Nosotros tenemos que respaldar la posición esta, donde no haya ningún tipo de, ¿cómo podría decirte?, de ataque o de desconf... O sea, tenemos que respetar lo que es realmente la confianza entre el abogado y el cliente, más no respaldar la irregularidad que se ha venido dando. Hoy día vemos que los medios de comunicación han hecho referencia a que esto es producto de un delito, que hay sociedades anónimas que están vinculadas a mafias rusas, que tienen que ver con el tema de pedofilia, que hablábamos fuera de cámara, de tráfico de personas y una serie de cuestiones. Definitivamente, cuando esto sale a la opinión pública, automáticamente lo que hacemos es detenernos y tratar de tomar distancia de estos casos. Pero, hasta el momento, no se ha logrado señalar, y no quiero ser defensor de la firma, sino viéndolo desde una perspectiva eminentemente jurídica, no hay nada que diga que se ha cometido un delito. Si hay algún tipo de irregularidad, definitivamente ellos tendrán que responder. Los reportes que se han sacado ya y que han sido publicados a nivel mundial, muestran un vínculo, un seguimiento de la firma Mossack Fonseca con algunas de estas personalidades que han sido señaladas por evadir impuestos. El caso del primer ministro de Islandia, que de hecho renunció tras esta publicación. El caso con el señor Putin en Rusia, en Guinea, esta concesión que se dio de una mina y cómo se evadieron impuestos. Y estos papeles demuestran que, pues, aparentemente había un conocimiento, que había un track que se le había seguido y que Fonseca, o Mossack Fonseca en este caso, podía tener conocimiento, porque de hecho la información que se divulga a producto de este hackeo sale de todos estos datos y de toda esta información que tenía la propia firma de abogados. Pero tenemos que estar claros que no podemos darle un grado de legalidad a algo ilegal. En estos momentos, esa información fue producto de una sustracción, de una violación al servidor de una firma de abogados. Y de pronto sale a la luz pública que existe algún tipo de relación cliente-abogado, como es el caso de las altas figuras a las cuales ha hecho alusión. Nosotros no podemos señalar de que se ha cometido un delito. Ya tendrán ellos directamente que responder. Pero veamos por lo menos la actividad que realizó el Ministerio Público en el día de ayer, que fue un allanamiento, una inspección ocular que duró aproximadamente 27 horas. Luego de ello, vimos la declaración del fiscal que señalaba que no había mérito o que simplemente no había pruebas contundentes. Así que tomando esto en consideración, yo creo que es importante que se dé a la luz pública y que también igualmente se le dé cierto grado de presunción de inocencia. Ahora, yo te hago una pregunta. El fiscal Caravalo dijo que se llevaron creo que 100 servidores, que todo está digitalizado, que es una empresa que realmente en papeles es muy poco lo que tiene o lo que maneja en el tema de sociedades anónimas. Lo que salga de esa investigación y lo que ellos encuentren, entonces ahí sí va a ser válido para, por ejemplo, hacer una acusación en este caso. Sin duda alguna. Pero eso creo que le corresponderá al Ministerio Público porque al final la responsabilidad de ser culpable o no ser culpable lo van a determinar los jueces, no lo vamos a determinar nosotros. Es importante destacar que lo que estamos viendo frente a este tema son dos tipos de juicios. Un juicio mediático que es el que sale a la luz pública una vez el día 13 en las redes sociales salen los escándalos, las sociedades anónimas, el vínculo de las altas figuras, hablan de Messi, hablan de una serie de personas y obviamente son figuras que llaman la atención y que tienen cientos de miles de seguidores. Ok. Y otro que es la legalidad o ilegalidad que hayan cometido estas sociedades anónimas en su actividad cotidiana. Esa situación es la que va a servir de fundamento para que el Ministerio Público señale la comisión de un delito y cuando vaya a los tribunales, los tribunales sean los que vayan a decir hay responsabilidad penal o no la hay. ¿Cómo podemos analizar, cómo podemos explicar la existencia de sociedades anónimas como una ventana para delinquir, para involucrarse en actividades que quizás no son bien vistas por la gran mayoría de la sociedad para evadir impuestos? O sea, ¿por qué existen de esa manera? Las sociedades en este caso, sociedades anónimas, pues definitivamente datan de la ley 32 de 1927. Yo no quisiera señalar de que sirven para delinquir. Son instituciones que se han permitido y que inclusive se utilizan en otras latitudes en Estados Unidos fue copiada prácticamente una copia de esta ley y hay personas honorables que en un momento dado la utilizan para efectuar actividades de comercio, para proteger sus bienes porque son personas que en un momento dado quieren proteger su seguridad y la existencia. Esa es la parte buena, la parte positiva y la parte por la que en teoría impuestos. Y la parte por la que en teoría se crearon y se inventaron las sociedades anónimas. Las offshore conocidas o las sociedades extraterritoriales, etc. Pero estamos viendo que estas mismas sociedades han servido para realizar actividades ilícitas como las que se han denunciado y las que se han reportado. Es la misma situación que va a ocurrir en otras situaciones, en otros casos. O sea, no en la mayoría no podemos ¿cómo te diría? calificar de manera general que todas son malas. Habrá dentro de la constitución de... Hablaba con un colega hace un par de días de quizás un millón de sociedades anónimas que cita o las que haya un mínimo porcentaje donde personas se puedan dedicar a cometer actividades que riñan con la ley y la buena costumbre. ¿Y efectivamente se puede desvincular el abogado y se puede desvincular la firma de abogados que emitió esta sociedad de estas actividades ilícitas? Bueno, yo te voy a comentar yo pienso que es muy conflictivo el tener un vínculo tan estrecho la posición del abogado tú puedes constituir la sociedad anónima te conviertes en agente residente yo en lo personal y quiero compartirlo contigo a lo largo de 20 años de ejercicio de la abogacía si he hecho 20 sociedades anónimas son muchas no ha sido tu fuerte no ha sido mi fuerte además los clientes no quieren pagar el agente residente ¿qué te quiero decir con ello? tú constituyes la sociedad anónima y de pronto viene el cliente y cambia de agente residente y automáticamente quedas tú fuera de esa relación con el cliente porque tú no tienes un vínculo de empleado ¿qué es el agente residente? es el representante de la sociedad al momento de la constitución de la ley y no es la junta directiva no forma parte de la junta directiva es el representante de la sociedad cuando se constituye de acuerdo a la ley y se supone que ese es entonces el que debería tener conocimiento de las actividades que se supone debería tener conocimiento pero realmente el agente residente no tiene ningún o sea eres el representante de la sociedad en papel en muchos casos y cobras lo que le llaman el mantenimiento que creo que son 250 dólares anuales y pagas la tasa no a la única de la sociedad y ese es tu único vínculo ahora se ha hecho una serie de modificaciones a través de la asamblea nacional de diputados desde hace mucho tiempo donde se ha venido adecuando esta política de conocer al cliente ahora tienes que conocer cuál es la persona los accionistas reales de las sociedades y esto es casi imposible Mossack Fonseca alega de que ellos en muchos de estos casos que se denuncian a nivel mundial le perdieron el track a la sociedad sin embargo en esta investigación se menciona que estas compañías offshore fueron creadas por Mossack Fonseca pero mi pregunta entonces es en el momento o sea las denuncias que se están haciendo y señalan a Mossack Fonseca en este momento no dicen claramente si son agentes residentes o no al momento de que se cometieron estos ilícitos bueno esa parte si entendemos no lo no lo conozco porque realmente nosotros estamos reaccionando en base a la información que aparece en los medios debemos inferir que si ellos constituyeron la sociedad anónima son agentes residentes no sabemos exactamente en que etapa de tiempo pudieron haber perdido el vínculo escuché a través de los medios de comunicación que los dineros de estas sociedades no reposan en bancos panameños sino en bancos fuera del país ¿y eso qué significa? que definitivamente las sociedades fueron creadas según dicen dicen los medios y la propia firma a solicitud de bancos para clientes de ellos entonces inferimos que estas sociedades se constituyen en Panamá y los dineros reposan en otras latitudes esa es la situación como se están dando las cosas en este momento ¿tú piensas que Mossack Fonseca al final del camino podría salir librado de toda esta situación? yo pienso legalmente obviamente la mancha va a estar ahí hay un tema de imagen que ha afectado no solamente a la firma Mossack Fonseca sino a Panamá y que va a tener sus repercusiones en los próximos días inclusive me atrevería y con mucho dolor a señalar que esto va a tener un impacto en lo que va a ser el tema de la ampliación del canal el acto inaugural sobre la responsabilidad o no pues ya yo preferiría mejor mantener reservarme este tema porque como presidente de un gremio no quisiera adentrarme a calificar eso ya será instancia tanto en la etapa sumarial por parte del ministerio público como el juez de determinar si hay o no por lo que hemos visto yo siento que ha sido informaciones que han salido a la luz pública producto de un hackeo lo cual es ilegal y que definitivamente lo ilegal no puede tener tonos de legalidad para buscar un fallo en claro apego a la ley no sé si estoy siendo lo suficientemente claro pero siento que esa es la percepción el debido proceso el debido proceso la constitución lo habla nosotros no podemos bajo ninguna consideración no solamente el debido proceso sino la presunción de inocencia que es parte del debido proceso y que forma parte de la constitución política claro ahora este escándalo ¿cómo impacta a los abogados panameños a las firmas panameñas en este momento ustedes han conversado sobre eso por supuesto que hemos conversado ¿a qué conclusión llega? nos afecta a todos nos afecta a todos creo que es importante inclusive como señalábamos en el comunicado se hace necesario un llamado al país al presidente de la república de crear una gran cruzada nacional donde participen todos los sectores de abogados de panamá a nivel nacional que participe la sociedad civil que participe los partidos políticos el sector de transportistas el sector obrero en fin todas las fuerzas del país porque esto al final no va a afectar a todos nosotros tenemos una relación con un cliente basada precisamente en la buena fe en la presunción que estoy hablando con una persona honorable y no tengo por qué desconfiar de esa persona claro a menos que la persona que tenga enfrente sea el chapo woman y veamos que tiene un amplio dosier de situaciones que de actividades profesionales ilegales y que el hombre es un delincuente ante esta situación definitivamente nosotros tenemos que mantenernos alerta pero cuando mantenemos esta relación cliente abogado nosotros presumimos que una persona seria una persona honorable pero hay pasos requerimientos básicos y mínimos que se deben obtener de esa persona claro se pide se pide la política conoce al cliente al final y no nos llamemos engaños creo que todos los televidentes así como como tú igualmente vas a un banco a pedir una abrir una cuenta básica y te piden te sacan una serie de preguntas que más que la política conoce al cliente la política como le denomino yo conoce al árbol genealógico ¿por qué? porque te piden este señor es mi abuelito este es mi tío este es mi primo aquí también voy a dactilar hasta de los dedos los pies por lo complejo pero al final nunca vas a tener la garantía tú tienes a una persona en frente y la persona no tiene tatuada en la frente soy un delincuente esa es una realidad y nosotros trabajamos y digo nosotros todos los abogados del país trabajamos tomando en consideración la buena relación y que debe existir y sobre todo la confianza de que estoy frente a una persona seria ¿vendrían cambios reformas a la manera en que se constituyen las sociedades anónimas a partir de esto que ha sucedido? yo pienso que definitivamente puede ocurrir esta situación sin embargo la posición de los abogados ha sido que hemos venido cediendo gradualmente aquí se han dado una serie de situaciones la transformación de la sociedad la obligación de convertir las acciones al portador en acciones nominales nominales entonces son situaciones que en un momento dado pues ya hemos venido haciendo hemos tenido la disposición lo que queremos dejar claro es que los abogados no somos unos bucaneros no somos unos corsarios no somos un grupo de maleantes somos profesionales es lo mismo que pasaría en un momento dado como diría como diríamos nosotros si un médico tiene que atender a una persona sea delincuente o no y tiene que atenderlo es la misma situación claro acá no puedes decir resulta que este señor es un maleante y tú decidiste abrirle una sociedad anónima ya ahí habrá repercusiones en un momento dado tú tienes la disposición de aceptar el cliente o no aceptarlo pero eso va a quedar en cada uno el tema de que Panamá sea calificado ahora como un paraíso fiscal ¿cómo lo lo evalúan ustedes? precisamente ese es uno de los puntos que destacamos en el pronunciamiento Panamá no es un paraíso fiscal estas sociedades que se constituyen pagan su tasa nosotros los abogados tenemos que trabajar pagamos los impuestos correspondientes yo pienso que esto fue una es una presión internacional que están ejerciendo los grandes países los países ricos ¿por qué? ¿cuál sería la razón? porque eso eso se comenta quizás quizás desviar o que la constitución de sociedades anónimas busquen otras latitudes pensamos que puede venir por ahí o sea tanto es así el negocio aquí en Panamá que lo quieren en otros lados entonces sin duda alguna esa es una motivación esa es una motivación y al final no está válida y puede ser considerada yo pienso que al final de todo tenemos que estar claros que el agujero que ha creado este escándalo a nivel nacional ha sido tal que pues definitivamente nos encontramos en un sistema financiero que 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 está un poco débil y resentido bien Alfonso Fraguela gracias por pasar por acá presidente de MAC del movimiento de abogados gremialistas gracias a ti un placer conversar contigo